Bueno, una iglesia que bendice es una iglesia relevante, es una iglesia que va por encima de todas las cosas que están en dificultad. Entonces, la iglesia tiene que ser relevante, la iglesia tiene que estar por sobre todo. Es una iglesia importante, es una iglesia que hace luz en medio de cualquier dificultad. Hola, ¿qué tal? Soy el Pastor Alain de la Torre y no quiero que te pierdas el programa Impacto de Vida. Así es, ya lo saben, tenemos una cita especial con el Pastor Alain de la Torre, es por acá por OVM Radio en su programa Impacto de Vida. Este programa será de mucha bendición para cada uno de ustedes.